porque en nuestros estudios, tal cual lo vieron ustedes, está Hugo Yasky. Hugo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, uno de los temas más importantes es el tema relacionado con paritarias, Hugo, porque no se llega a un acuerdo. El gobierno propone una cosa, se pide otra, y así estamos, por ejemplo, que, salvo por la conciliación, pero no empezarían las clases, por ejemplo, el próximo lunes. Bueno, se sabía que después de la devaluación que se produjo y que determinó que el gobierno fuera a arrojarse a los brazos del Fondo Monetario, eso iba a producir un aumento del precio del dólar y se iba a empujar los alimentos hacia arriba, el costo alimenticio, el de las tarifas. Por eso el gobierno reconoció como válido el número del 25%. La prueba fue la paritaria de camioneros. A partir de ahí, estaba claro que el 15% en cuotas que le ofrecen a los docentes era irrisorio. Cuando fueron a discutir en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, los dos distritos que más recursos reciben del gobierno, la oferta fue casi una burla. La gobernadora Vidal le había adicionado al 15% que ofrecía desde el año pasado un 1% más. Y hoy estamos escuchando azorados que anuncian un nuevo tarifazo. Es decir, que otra vez van a empujar los precios de todo lo que se consume en un lugar hacia arriba. Es imposible aceptar. Bueno, hace pocos días el ministro Iguacel había dicho, el flamante ministro Iguacel había dicho, por ejemplo, que lo que está relacionado con el transporte ya estaba solucionado, que no iba a subir más. Acaban de anunciar hace minutos un peso en los colectivos por los siguientes 3 meses, un peso por mes y también 75 centavos en los trenes, en todos los trenes, por mes. Es decir, evidentemente ya no podemos creerle a nadie. A nadie. Vos fijate, es como si el propio gobierno estuviera boicoteándose a sí mismo en las medidas que anuncia. Es decir, cuando pegaron el sablazo de los aumentos últimos, dijeron, bueno, estos van a ser los últimos. No son nunca los últimos. Pero cuando vas a discutir paritarias te vienen con la propuesta que hicieron, no antes del tarifazo, antes de todos los tarifazos de este año. Es inaceptable. Hugo, ¿por qué al achicar los gastos del Estado la gente queda en la calle? Porque eso significa que baja el consumo, bajan los subsidios que recibían algunos sectores productivos, baja la posibilidad de que el trabajador tenga unos pesos más en el bolsillo. Significa además que esta caída de algunos subsidios, como los que hacían que los aumentos tarifarios fueran amortiguados. Y esto se llamaba, o se llama por los economistas, salario indirecto. Es decir, los subsidios del Estado, algún tipo de consumo de la canasta hogareña se considera un salario indirecto. Es decir, un esfuerzo que hace el Estado para que el ciudadano pueda consumir y la recesión económica no se termine de instalar como lamentablemente está pasando ahora en la Argentina. Entonces, esto significa caída de las ventas, caída de la producción y a la postre también una caída de la recaudación que es lo que también se está viendo. Perdón, una cosita. Hace pocos días, Hugo, usted fue firmante de una carta que se le envió a Cristín Lagarde. Sí. En la que se le hacía en todo caso responsable de la conflictividad social que podría venir. Me llama la atención algo que leía acerca de unas declaraciones suyas. ¿Cómo se podría manifestar la clase más baja y la clase más castigada con respecto a esta conflictividad? Y evidentemente a través de las medidas que son las únicas que tenemos lo que solamente tenemos un empleo o acabamos de perder lo que es o estar en la calle o realizar una huelga o una movilización o una asamblea dentro del lugar de trabajo porque a diferencia de los que tienen el poder económico nosotros no podemos llamarlo por teléfono al presidente pegarle una apretada y a las dos minutos enterarnos de que lo que pedíamos nos lo dieron. Nosotros el único camino que tenemos es la protesta social y produce alarma ver cómo el gobierno frente a eso lo único que se le ocurre es incrementar la represión intentar con el pretexto del narcotráfico y el terrorismo meter a las Fuerzas Armadas con un decreto en la represión interna llenar de vallas y de rejas esta ciudad y todas. Yo acabo de salir del Congreso y de pronto me encuentro con vallas y pregunto ¿por qué las vallas? Si estamos en receso en el Congreso. No, por si acaso ya las dejamos puestas. Lo mismo que las rejas en la Plaza de Mayo es decir es un gobierno decidido a mirar la realidad desde atrás de las vallas desde atrás de las rejas y seguir apretándole el bolsillo a los que menos tienen. Luego quería preguntar algo. Sí, desde el concepto federal la pregunta es muy concreta miramos mucho Buenos Aires y la provincia conflicto importante pero mirando todo el país en realidad el conflicto es quizás que se lleva puesta la escuela pública. Yo creo que lamentablemente estamos en una situación como la que vivíamos cuando estábamos en la carpa blanca. Hay provincias que directamente no van a poder pagar los salarios hay escuelas donde pero hablo de la mayoría de las escuelas donde ya no hay insumos para desinfectar los baños material didáctico ni hablemos lo que se reparte en los comedores es lamentable es menos que lo que reparten muchos comedores de organizaciones sociales y esta situación castiga por igual a alumnos y a docentes hay desaliento y hay hasta una indignación en los padres y en las madres de nuestros alumnos en todo el país con el agravante de que todos los días viene una medida nueva ahora hay un decreto para reducir las asignaciones familiares en el sector privado y en los empleados nacionales y me acaban de señalar que va a haber otro para reducir los subsidios que se cobran en la Patagonia para los combustibles para el gas es decir es una brutalidad y una medida tras otra como si no nos dejaran tiempo para poder tratar de sacarnos un golpe de encima y viene otro Hablando de golpe ¿se llega a 2019? Yo creo que tenemos que tratar de llegar tenemos que tratar de que este gobierno cumpla hasta el último segundo de su mandato a pesar de lo que hace el gobierno porque el gobierno está haciendo todo para generar un clima de zozobra social de falta de perspectiva que realmente es alarmante pero yo siempre lo repito cada vez que en este país por algún motivo un gobierno llegó a tener que interrumpir su mandato antes de tiempo los que pagamos con sangre las consecuencias y después con las políticas económicas fuimos los trabajadores no hubo en el estallido social del 2001 empresarios en la lista de los que cayeron todos jóvenes todos humildes todos trabajadores me dejás sumar Claudio una pregunta porque mucha gente se pregunta qué hacen los sindicalistas o los dirigentes sindicales mejor dicho en esta ecuación digo a los dirigentes sindicales en esa ecuación que usted dice les pesa el temor de ser considerados desestabilizadores del gobierno yo creo que no creo que no creo que hoy desestabiliza más el dirigente sindical que agacha la cabeza que se arrodilla ante el gobierno que deja a los trabajadores sin protección que el que como en nuestro caso denuncia y convoca a tratar de parar esto Hugo yo sé que se tiene que ir una preguntita cortita va a aumentar obviamente la conflictividad social según sus propias palabras hace poquitas horas insisto con el tema hasta dónde puede llegar este aumento de la conflictividad y yo creo y que perdón y le sumo y qué va a hacer el presidente yo creo que el único el único camino razonable viable es que el presidente de la nación entienda que no se puede seguir haciendo que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres no se puede hay un momento en el que tiene que entender que no se puede seguir exprimiendo al que apenas tiene un salario y una jubilación como si fuese un limón al que se le quiere sacar hasta la última gente que ya vive ajustado gente que ya vive ajustado y gente que ya vive sufriendo no se puede seguir ¿Sensibilidad del gobierno Hugo? Es enorme es enorme porque la responsabilidad del gobierno no, no, perdón sensibilidad ah, no, claro en este caso la respuesta es la contraria ¿La ministra está en ley? No existe están convencidos de que los trabajadores somos un lastre de que somos descartables de que los jubilados bastante con que le tiremos una especie de pensión para la pobreza y están pensando que el fondo de garantía de sustentabilidad esta gente que decía que no iba a tocarse un centavo del fondo de los jubilados ya lo tienen como prenda y se lo han entregado a la ministra a la primer ministra de este país que es la señora Lagarde ¿Estado presente o estado ausente? No lamentablemente presente para meterle la mano en el bolsillo a los que menos tienen y para asegurarle la fuga de los capitales a los amigos de los que están en la casa rezada lamentablemente presente pero para mal Todo esto que está sucediendo últimamente se viene hablando de un macrismo duro y un macrismo blando en el duro por supuesto el presidente Peña Caputo y sus amigos y en el blando alguien que tiene un poquito más de sensibilidad social ¿Existe esto realmente en el macrismo? La verdad que no lo veo no lo veo porque a la hora de meter la tijera todo el mundo parece que del mismo sector creo que no creo que el macrismo tiene una lógica